¡Muy bien, chicos! ¡Ahora sí! Vamos a empezar viendo qué día estamos hoy. ¿Qué día estaremos hoy? ¿Te acuerdas? ¡Miercoles! ¡Miercoles! ¡Muy bien, Joaquín! ¡Miercoles! Hoy día estamos miércoles. ¿Miercoles de qué? ¡Miel! ¡Miel! ¡Muy bien! ¡Miercoles de miel! ¡Excelente, chicos! Y quiero saber si es que tú tienes algunos amiguitos que vamos a conocer hoy día. Mira, por ejemplo, vamos a conocer a nuestra amiga Sofía. ¿Tú tienes a nuestra amiga Sofía? Sí, amiga Sofía. ¿Tienes a tu amiga Sofía? Sí, amiga Sofía. Sofía, ¿qué animalito será? Una conejita. Una conejita. Una coneja. Muy bien. Vamos a desglosar a Sofía. Solamente a Sofía. No la lupa. Una coneja. Ahí está, la coneja. Muy bien. Vamos a desglosar a Sofía. Sácalo, saca Sofía. Sí, con cuidado, sus orejas. A ver. Despacito, Joaquín, despacito, que si no se le rompen las orejas a Sofía. No termine. Vamos a desglosar a Sofía. Muy bien. Ya. Papá no se le rompió a Sofía. Despacito, nomás despacito. Si se rompió, no importa, lo pegamos luego. ¿Está bien? O a mí se le rompió, papá. Despacito, nomás. Si se rompe, se pega. No hay problema. Ay. También casi se me rompe, ¿ves? Muy bien. ¿Ya tienes a Sofía? Acuérdate. ¿Cómo se llamó nuestra amiga? Sofía. Sofía. ¿Pero te acuerdas que antes teníamos otros amigos? ¿Te acuerdas? Sí. A ver, ¿cómo se llamaba mi amigo el guepardo? ¿Cómo se llamaba él? Jack. Jack. Muy bien. ¿Y cómo se llamaba mi amiga la osita? Mía. Mía. Muy bien. Y ahora estamos conociendo a Sofía. No hay más acá. Ay, nos faltaba uno más. ¿Y este amiguito el búho, cómo se llama? Sam. 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 Muy bien. Excelente. Papá, ya lo conocemos. A Sofía también la vamos a pegar en un palito bajalén. ¿Está bien? ¿Le echas goma al palito? Sí. Sí, está bien. Y pegamos a Sofía. Sí. Muy bien, Sebas. Mira cómo trabaja solito, Sebas. ¡Wow! Pero, papá, ¿por qué se ve así todos sin boca en la cámara? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Quién se ve sin boca? ¿Yo también me veo sin boca? ¡Ah! ¿En serio? Sí, a Sofía. Ah, Sofía. Es por el brillo. ¿Ahí la ves con boca? Es por la luz de repente que no la podemos ver su boca. Ahí está Sofía, ¿ves? Muy bien. Tenemos una amiguita más. Vamos a conocer a nuestro amiguito. Mira, te voy a presentar. ¿Tendrás este de aquí? Sí, ya lo muestro. Ahí está. Él se llama Don. Don. Muy bien, Sebas. Don. Don. ¿Y qué animalito será Don? ¿Qué animalito será Don? Un perro. Un perrito. También lo desglosamos, ¿ya? A Don. Solamente a Don. Creo que Lucien ya se ha quedado dormida. Vamos a pasarle la voz. La vamos a despertar. Tienes sueño. Tienes sueño. Tienes sueño. Tienes sueño. Tienes sueño. No me digas. Sí, tienes sueño. A ver. También lo pegamos en un palito. Está bien. Vamos a conocerlos. Porque ellos nos van a contar una historia hoy día. a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Despacito nomás. Cuidado que se le rompen las orejas a Tom. Su mano. Cuidado que se le rompe su mano a Tom. También lo pegamos en un palito. ¿Está bien? Sí. Quiero Tom. A ver. Ya está. Ya está nuestro amigo Tom. Ya no se ve el mío. Ya no se ve. Ahora ya no se ve. Ahora sí se le ve su boca. Ya está Tom. Ya tenemos a nuestra amiga Sofía. A nuestro amigo Sam. A nuestro amigo. Amiga mía. A nuestro amigo. ¿Quién tengo a mía? ¿No tiene? Sí, yo le dije que guardaban. ¿Se acuerdan? A nuestro amigo Jack. Y ahora vamos a conocer a la Miss. ¿Cómo se llamará la Miss? ¿Miss Brenda? La Tortuga. La Tortuga. La Tortuga. Se llama Dana. 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 Ajá. También la desglosamos. ¿Ya? Ya llegó Lucianita también ya. No se había dormido. ¿Ves? La desglosamos. Muy bien, Marianita. La desglosamos. ¿Ya? Con mucho cuidado. Lucianita. ¿Estás ahí? ¿A la profesora, Lías? Ajá. A ella. También la pegamos en un palito. Lucianita. ¡Lucianita! ¿Te habías quedado dormida? ¿Te habías quedado dormida? No. No, no, ya. Se había quedado... Ay, ya. Nosotros pensábamos que te habías quedado dormida por el frío. Me estaba platicando. Ay, ya, ya, ya. Muy bien. Lucianita, estamos desglosando a nuestros amigos. Mira. Ahora vamos a desglosar... A la maestra. Se llama Dana. ¿Este lo tienes? No, mi mamá me lo voy a sacar. ¿Se olvidó de sacar? Ok. Ya está. Muy bien. Ahora sí. Vamos a recorrarnos los nombres. A ver. Muéstrame a Sofía. ¡Uy! Joaquín recién va a sacar a Dana. Vamos a esperarlo a Joaquín un ratito, ya. Que la saque a Dana. A la maestra Dana. Ay, ahí Sebastián tiene todos sus muñequitos. Muy bien, mira. Yo también tengo todos mis muñequitos. ¡Guau! Mira. Todos los muñequitos están aquí. ¡Uy! Mira que están, es muy pequeñito. Todos los muñequitos. Muy bien. ¡Uy! ¡Excelente! Ahí vamos a esperarlo. ¡Guau! ¿También tienes, Joaquín? ¡Ahí está! Muy bien. Vamos a pegarlo en un palito, Lucianita. ¡Sí! ¡Es un palito! Perfecto. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Sí! Es decir, que la vamos a pegar en un palito. Muy bien, Joaquín. Joaquín, la pegamos también en un palito, ¿ya? Me hice una consulta. Dice también la página 62, pero no la tengo. Son los títeres. Es la conejita, el perrito y la tortuga, la maestra. Dana, Tom y Sofía. Tengo la tortuga y el perrito, pero no tengo al... Ah, tiene la coneja. Uy. O de repente se habrá salido por ahí. No, 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 porque está el libro separado aparte y no... No hay ninguna página suelta. Solo está después mía. No ha venido de repente. Ah, porque mía ya la sacamos, ya la anterior vez. De repente ahí ha sacado la coneja y dejó la usa. Qué raro. La tortuga. La tortuga. Vamos a trabajar ahora con la tortuga. A ver, chicos, vamos a recordarnos los nombres de nuestras amigas. Y nuestros amigos. ¿Cómo se llama la conejita? ¿Cómo se llama? Sofía. Sofía. Esa es nuestra amiga Sofía, la coneja. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Tom. Tom. Muy bien. ¿Cómo se llama la maestra? ¿Cómo se llama la maestra? ¿Cómo se llama la maestra? Dana. Muy bien, chicos. La tortuga. ¿La encontraste, Lucianita, o no? Se fue, la coneja se fue saltando. Muy bien, chicos. Entonces, como ya conocemos a nuestros amigos, ahora sí vamos a poder escuchar la historia. Mira lo que le pasó a nuestros amigos. Vamos a cruzar nuestros brazos y vamos a escuchar la historia. Sebas, vamos a escuchar la historia, ¿ya? Yo te voy a contar una historia y tú vas a mirar las imágenes que te voy a poner en la pantalla. Ahora sí. Mucha atención, Lucianita. Vamos a ver. A ver. Empezamos. Empezamos. Ok. Dice que Tom y sus amigos se iban a ir de paseo y se iban a ir a visitar la isla Esmeralda. Mira, todos están ordenaditos escuchando las indicaciones que da la maestra Dana. Allí está Sofía, está Sam, Tom, Mía y Jack. Todos se van de paseo a la isla Esmeralda. Mira, cuando llegaron a la isla, todos estaban muy contentos mirando todo lo que había en esa isla. Veían las plantas, los pajaritos. Mira, también había un río por ahí. Un río con mucha agua y todos estaban contentos observando todo lo que había en esta isla. Pero míralo a Tom. Tom miró unas flores que le gustaron muchísimo. Le gustó mucho las flores y las sacó del jardín. Le dijo, estas flores de repente le gustarán a mamá. Se las voy a llevar. Y comenzó a sacar las flores. Y también escuchó el canto de los pajaritos. Y también pensó en llevárselos a su casa, los pajaritos. Él pensó que le gustaría mucho a mamá. Mira lo que pasó. Después, la maestra Dana lo sentó a Tom y a sus compañeros para explicarles algo muy importante. ¿Y qué les dijo? Que las cosas que nosotros veíamos en la naturaleza, por ejemplo, las flores, los pajaritos, ¿verdad? Las plantas. Eso no podemos, no podemos arrancar las plantas y no podemos llevarnos las flores a nuestra casa. Porque eso tiene un lugar. Por ejemplo, las flores crecen en los jardines. Y a los pajaritos les gusta estar volando. ¿Verdad? Entonces, eso le explicó la maestra Dana. Y todos se entendieron. Entendió Jack, entendió Tom, Mía, Sam y Sofía. Y ellos estaban muy contentos con lo que la Mí les había contado. Muy bien, chicos. ¿Tienen esta hoja de aquí? ¿Tienen esta hoja de aquí? A ver. Vamos a ver. Esa. Muy bien, Joaquín. Esa hoja. A ver. Vamos a trabajar con esa hoja. Y también vamos a tener un plumoncito. ¿Verdad? Y vamos a tener un plumoncito para marcar. Yo también voy a agarrar mi plumón. Puedes agarrar el plumón que más, el color que más te guste. ¿Está bien? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ahora sí, desactivamos el audio. Vamos a decirle a los papitos que desactivamos el audio para poderlos escuchar. A ver qué me responden. Con plumón. Yo también lo quiero con plumón. Con plumón. Muy bien, Lucenita. Espera. No, ese no. Empezamos entonces. Vamos a empezar con la primera pregunta. A ver, esperen, esperen. No sé qué pasó aquí. Ok. Vamos a empezar con... ¿Dónde está? ¿O la primera pregunta? A ver, dice así. ¿Qué lugar iba a visitar Tom con sus amigos? ¿Iba a visitar la casa o la Isla Esmeralda? ¿Cuál de los dos? La Isla Esmeralda. Muy bien. Entonces vamos a marcar el contorno de la isla. Vamos a marcar el contorno con el color de lápiz que tú has escogido. Muy bien. Lo marcamos así, mira. Bajo. Uy, me salí de la línea, mira. ¿Por qué arrancó las plantas? Porque es que él pensó que se las podía llevar a mamá. Por todas las plantas. Pero después entendió que las plantas tienen que estar en el jardín. Muy bien. Excelente. Ahora sí. Entonces Tom y sus amigos se fueron a visitar la isla. Excelente. A ver, ¿cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Vamos a leer la siguiente pregunta. Espérenme, espérenme. Yo me he equivocado. Ya está. Vamos a leer la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice... ¿Qué hizo Tom al ver las hermosas flores? ¿Qué hizo Tom? ¿Las quiso llevar para mamá o sacó un libro? Sí. ¿Qué hizo Tom? No. Un libro. Sacó las flores. ¿Qué hizo Tom? Un libro. Un libro. Muy bien. Las arrancó porque pensó que a mamá le gustaría mucho. Entonces vamos a ponerle un recuadro ahí. Mira, ¿qué tienes que hacer? Tienes que remarcar. Porque eso está muy mal, ¿verdad? Hay que remarcar aquí, mira. Vamos a marcar aquí porque tú me has dicho que Tom fue a la isla y cuando encontró las flores quiso llevárselas. No quiso sacar un libro, ¿verdad? Las quiso llevar a mamá porque pensó que era correcto, pero después le explicaron que no. Ya está. Muy bien. Excelente, muy bien. Y por último, a ver, vamos a ver esta pregunta. ¿Quién explicó a Tom que debía cuidar las plantas y los animales? ¿La maestra Dana o Tom? El papá de Tom. ¿Quién le explicó? La maestra Dana. Muy bien. La maestra, ¿verdad? El papá de Tom no fue al paseo. Solamente fue la maestra que le explicó a ellos, ¿verdad? ¿Es que no se estaba atento? Estamos felices, mira. Tienes que haber dicho que la maestra Dana. La maestra Dana, ajá. Muy bien. La maestra Dana. Le vamos a marcar el rectángulo. ¿Por qué no te lo jodas? ¿Qué pasa? Muy bien. Solo la maestra, Lucía. Solo. La maestra, porque te cuento que el papá no fue al paseo. ¿Ustedes lo vieron al papá de Tom? No. No, el papá no fue al paseo. La maestra fue la que le contó, mira. A ver. Mira, esta vez. La maestra le dijo que no se sacaban las plantas de los árboles ni del jardín, que los animalitos debían de quedarse en el lugar donde están contentos. ¡Name, name! Muy bien, chicos. ¡Excelente! Ya está. Muy bien. Ahora sí. Tapamos nuestro plumón. Tapamos nuestro plumón. ¿Qué pasó? Quiero que mires esto de aquí. A ver. ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Por qué estás enojado? Cuéntame. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Me encuentro a mi tortuga. ¿Me encuentro a su tortuga? ¿Qué, amiga? Después la buscamos, ¿te parece? ¿Sí? ¿Está bien? No, tu tortuga tenías, la que no tenías era la conejita. Ese te faltaba, la coneja. La tortuga sí la tenías. Por buscar la coneja, no sabes dónde dejó la tortuga. Ya tienen los dos. Ya encontraste la coneja, ahora la tortuga. Después la buscamos, ¿y es Lucianita? Joaquín, ¿ya pasó? ¿Qué pasó, Joaquín? ¿Todo bien? ¿Sí? Tenemos que estar felices, papi. ¿Ya? Ahora tú me dices, mira, Joaquín, vamos a mirar acá. Yo te voy a enseñar unas figuritas y tú me vas a decir qué cosa será. A ver, vamos a ver. ¿Qué será? ¿Qué será eso de ahí? ¿Qué será eso? Una mano. Muy bien. Es una mano. ¿Qué está haciendo esa mano? Limpiando. Limpiando. ¿Con qué estará limpiando, Sebas? Con un trapito. Con un trapito, ¿verdad? Muy bien, excelente. Han observado muy bien. Ahora mira, mira, mira. Cuéntame. Uy. ¿Qué será eso? Mira, mira. Una escoba. Una escoba. A ver. Lucianita, ¿para qué sirve la escoba, Lucianita? Para barrer. Muy bien. Muy bien, Lucianita. Para barrer. Muy bien. ¿Y qué será esto? Mira. Uy. Mira lo que yo he hecho. Lo he hecho para limpiar. Mira ahí. ¿Qué será eso? Mira. A ver. Primero este. Primero este de aquí. Esta botella, ¿de qué será? Lejía. Un desinfectante. Uy. Tú sabes que ahora todos tenemos que estar desinfectando a cada momento. Muy bien. ¿Los niños pueden agarrar este frasco? No. No pueden agarrar. Muy bien. ¿Y qué será esto? Lo guanguilla. Los guantes, ¿verdad? Para cuidar nuestras manos. Muy bien. ¿Y este de acá? Alcohol. ¿Puede ser alcohol? Sí, puede ser alcohol. O también puede ser algo para limpiar y desinfectar. ¿Verdad? ¿Alcohol, alcohol, 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 alcohol? ¿Y este de acá? ¿Qué será este de acá? Recogedor. 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 Muy bien. Ay, chicos. ¿Para qué me servirán todas estas cosas de aquí? ¿Para bañarme? ¿Para qué uso la escoba, el recogedor, el desinfectante? Para limpiar, para limpiar, muy bien. Para hacer limpieza. Para hacer limpieza, excelente. A ver, vamos a ver. ¿Tendrás esta hoja de aquí? Seguro que sí, ¿ah? A ver, esta hoja creo que es. A ver, a ver, a ver, si la tienes. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está? Uy, está la hoja. A ver, la hoja donde aparece. Sí, no sé. ¿Dónde aparece, dónde aparece? ¿Quién aparece? A ver. Ah, ñam, 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 ñam. Uy, se me fue la hoja. A ver, ¿dónde aparece? A ver, déjame ver. ¿Por qué no está esa hoja aquí? Creo que se escondía. Ya. Creo que la maestra... ¡Ahí está! Esa hoja. Muy bien esto, Sebas. Esa es la hoja. Ñam, 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 ñam. Vamos a ver. Esa hoja. Muy bien, mi hoja se me perdió, te cuento. No sé dónde la he puesto. Muy bien, esa hoja de ahí. Y también deben de tener unos desglosables. ¿Tienen sus desglosables? Miren, estos de acá. Estos de acá. ¡Vis, ya los tengo, mira! Muy bien, Joaquín, excelente. Sí me gusta, ¿ves? Estás feliz. Muy bien, acá está. Vamos a desglosar lo que usamos para limitar. Para hacer limpieza en nuestra casa. Te pregunto, ¿usarás un peine para limpiar? No. No, no usamos el peine. ¿Usaremos un cucharón para limpiar? No. No, no, no. Muy bien. Entonces vamos a desglosar lo que usamos para hacer limpieza. Y lo vamos a pegar dentro del recuadro amarillo. ¿Está bien? No. No tengo más, pégalo, Tomás. A ver, chicos. Sí. No, no. Trampiador, sí, también. Muy bien, Elías. Trampiador también, claro que sí. Sí. Uy, se escondió mi hoja. No está mi hoja. Se escondió. Es que ahí estaba, es que ahí estaba el títere. El títere estaba, sí, pues creo que el títere se lo he llevado. Ay, ay, ay. Pero menos mal que ustedes han estado súper preparadísimos y tenían la hoja en la mano. Todo se estaba perdiendo. Vamos, Elías, a trabajar. Vamos a... Ah, ya terminó. Muy bien. Good job, Elías. Good job. Excelente. ¿Puedes salir mis de inglés? Good job, ¿también te dijo la vida en inglés? A ella me dijo que ustedes trabajaban muy bien y cada vez que trabajen bien que les diga good job. Se apagó el audio. ¿Qué pasó? Se apagó el audio. Se apagó el audio. ¿No me escuchas, Elías? No sé. Perdón. Sí, ¿cómo que no? ¿Estás escuchando, Elías? Sí. Muy bien, Lucianita. Excelente. Excelente. Ahora, Jack va a ayudar a su mamá también a limpiar. Mira lo que ha hecho. Uy, con la pelota. Mira, ha botado la maceta. Y ahora va a tener que limpiar ese espacio, Jack. No, es maceta. Maceta, macetero. Oh, ok. El macetero se cayó, amigo, perdóname. En mi casa le decimos maceta. Pero está bien. También se le puede llamar macetero. Jack, jugando con la pelota, rompió el macetero. Mira, la tierra se cayó al piso. Son las flores también. Por eso es que tiene que traer su escoba, su recogedor para ayudar a limpiar. Muy bien, Sebas. Está limpio. Está limpio. Para limpiar, claro que sí. A ver, Marianito, ¿cómo vamos? Muy bien, Sebas. Ha trabajado muy bien, Sebas. Good job, como dice la Miss de Inglés. Uy, Lucinita se fue. ¿Cómo vamos, Joaquín? ¿Qué haces, Lucina? ¿Cuánto, cuánto, Miss? Se acabó de casa. ¿Ya está? ¿Terminaste, Joaquín? A ver, muéstrame tu hoja, Joaquín. A ver, Sebas, Marianito, ¿cómo vamos? Ah, muy bien. Muy bien, Marianito, excelente. Ahora sí vas a poder ayudar a Jack a recoger el macetero roto y la tierrita que se ha caído. Muy bien, Marianito. Muy bien, chicos, ahora sí. Nos encontramos en un ratito más, a las cuatro, ¿les parece? Sí, sí. Ok. Nos encontramos, vamos a esperar. Yo voy a ver a que termine Joaquín. ¿Ya? Chao, chao, chicos. Nos vemos. Lucinita, busca a tu marido. Chao. Chao, Marianito. Chao. Chao. Vamos, Joaquín, tú puedes. Despacio, papi, yo te espero. Despacito, no importa, no importa, lo pegamos. No, Juanito, nieto, 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 nieto. Ay, qué linda la reinita. Moralito. No importa, amigo, lo pegamos. No hay problema, todo tiene solución. Está Joaquín, mira Joaquín. La reinita. Está perdiendo la reinita. Está perdiendo la reinita. Ya está, ¿ves? Chao, Marianito. Chao, chicos. Nos vemos a las cuatro. Chao, Marianito. Ya está, Joaquín, ¿ya ves? Ya se soluciona el problema. Terminada, mis. Muy bien, terminaste, ¿ya ves? Ahora sí vas a poder ayudar a Jack a recoger el macetero. Y a punto con su pelota. Mis, buenas tardes, disculpe. La página 47 no se hace, ¿no? La 47. No, solamente la que les marqué, no más. Solamente son dos. La de la comprensión lectora y la de los útiles de limpieza. Ya, ok, gracias. Ok. Nos encontramos a las cuatro, chicos. Gracias. 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 Gracias.